Con una contracción mensual del 7.1% y un índice de crecimiento anual de menos de nueve décimas, tiene Querétaro el doceavo lugar nacional en cuanto a menor crecimiento en el indicador que concierne al aumento de la actividad industrial, lo anterior de acuerdo con el reporte más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sin embargo, en el rubro de la minería se tuvo un sexto lugar nacional con un aumento del 4.4%. La entidad tuvo el penúltimo lugar nacional en lo relativo a generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas. En el ámbito de la construcción tuvo una contracción de una décima, mientras que la actividad de las industrias manufactureras reportó un decremento del 2.1%. En abril del 2023 y con cifras ajustadas por estacionalidad, las entidades que mostraron los crecimientos mensuales más pronunciados fueron México, Morelos, Puebla, Zacatecas y Quintana Roo, a tasa anual y con seres desestacionalizadas. En el mes de referencia, las entidades que presentaron los ascensos más significativos en su producción industrial fueron Quintana Roo, Oaxaca, Baja California, Sur y Zacatecas. Con imágenes de Gustavo Guerrero, informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.